No, 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 no Deja de poner excusas, socio, ¿qué motivo por lo que te has ido? ¿Te has ido porque te has dado el puto venazo y ya está? No, es que me he ido a posta, no te has ido a posta Se te ha ido a la puta cabeza y te has pirao, tú solo Vale, pero se me ha ido a la puta cabeza y me he pirao yo solo Así que no te he hecho la culpa porque la he reconocido, no hago el 24 horas Venga, vamos a la almohada alegre Que estamos muy alegres Socio, ladra No, a ver, ¿tengo razón o no tengo razón? Me he ido solo, pero tengo mis motivos Que tú no los quieras entender, ya es otra cosa No, solo, no me da los pezones Va, focus en esta Tengo a la izquierda atrás Sí, yo también, donde caemos siempre Sí, dos dudas Caen al principio, ahí, le marco Los he visto Sorbete y trampa La escopeta Vale, me venga Sí Claro ¿Qué pasa? Están ahí enfrente, me han dado un montón de balas Me han dado barra también Voy a por la escopeta 150 nockeado, rusia Tira, 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 tira ¿Dónde está? El lado de madera, ¿no? Supongo Sí ¿Están los dos ahí? Sí Fameo Blanco, o sea, azul Siguiendo Uy, te ha ansiedad, eh ¿Te está pidiendo el high? Le tengo, le tengo 36, azul No, no Vale, sí, está Ha puesto la trampa nueva Blanco, muerto Buena Cuidado la trampa, eh Sí, le quita al centipique Buen tiro de sniper Llevamos doble sniper pesado, eh En late, esto está muy chato, eh ¿Qué pasa? ¡Hostia! Tienes aquí 50 Los llevo, eh Los llevo 50 Tú, socio ¿Qué es? Para de escribir en mi chat Cuando estaba jugando ¡Gilipollas! Tienes aquí otro 50 Es que con la voz de rata que tiene El puto socio Ala, insulto colateral Colateral Oh, ah, de verdad Pues dejar de ruedarme, es que ofreo de gracia Hostia, una vez Joder, tío, es que te cuelas todo el rato antes que yo Estoy yendo ya por ese Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué viene un tío? ¿Qué viene un tío? ¿Dónde he marcado? ¿Dónde? ¿Dónde he marcado? Es platanillo Ahí Ya, lo he visto Viene el otro, tú What the fuck ¿Van a rushear? No creo, ¿no? No sé, pero que vuelvas a mar así Ya, ya Que hace, que hace Que vienen, que vienen Uno tira lapas al aire Uno tira un hit Le tiro pestosa al primero El de ligera 80, 80, 80 El plátano está muy blanco Le tiro pestosa Madre mía Tío Te lo he rematado El otro está en un cubo Dios Le tiro pestosa Está muy blanco, eh Le tiro otra pestosa Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Se le clip palistarán De eso Joder, otro clip palistarán Escuchame ¿Qué has hecho? Dale con el sniper No, ha sido muy heavy Como el sniper Hoy sí estoy bueno Hoy sí estoy Es que Hoy, hoy Es que No sé por qué Te lo he dicho He dicho Hoy estoy full focus Y ya está Y te he puesto a ti full focus Y ya está Vamos a ganar toda Mientras que tú no te vayas A 3 de vida Gracias por ponerme a full focus Yo creo que no jugaría Mientras que a 3 de vida No te separe de mí Me vale Eh, minigar O lanzar granadas ¿Qué pillo? Eh, lanzar granadas, ¿no? Joder, no está Full focus Si me has hecho eso Vamos a darle a polar En un momento Corre Ayuda Ah, qué susto, tío He visto una mosca Me la ha cargado Vale, vale Quería que me Justo se abría Toma para ir con el sniper 500, 500 de metal 500 de metal No puedo, no puedo pearlo No, no, no Nos subimos aquí Hacemos la mayor base Aquí, aquí arriba Y hacemos la mayor base Construida por el hombre Preparo para Preparo para Y ese tío hizo Estaría guay centrarnos aquí Sí, eh O sea Tenemos 500 de metal Trae los matchs aquí Donde he marcado, ¿vale? Chal Deja tus matchs y vete a por los otros Y voy a hacer la base Va, va, va Solo he visto 500 de metal No he visto más, eh Ya, ya, 500 Gasto los míos Bueno, voy a pillar una buena posi Esto, aquí Joder, estoy pensando Donde hacerla, pero Aquí, aquí Estás viendo un tío Le he dado un hit Para que no Para que no venga Venga por los matchs Con tu pueda Ya está Ya está, ya he hecho la base Espero que te guste ¿Qué está pasando? Este tío está blanco Está blanco, está blanco Ayúdame Ah, pues cabrón, habla Voy Nada, está muerto Vale, voy A ver, aquí hay más match Eh, si, nada ¿Dónde estás? ¿No has traído el metal? ¿Dónde está? Eh, sí Juego de madera ¡Eh, eh, eh! Si hay aquí un pago No lo sabía Quería que eras tú Tú sabrás ¿Y dónde estás tú? Abajo Pues hay aquí un tío Me quería que eras tú Me he curado Pues nada, yo Aquí ¿Dónde está el tío? Casi lo mato Ahí No, no gastes en un tío eso, por favor Esa el heredal te rompe ¿Estás solo? Es un tío solo, eh Sí, claro Va a tirar a matchpad O grieta Va, grieta En el aire 27 Yala, venga 27 Suda, suda, suda Suda ya Que no pueden nivelar de arriba ¿Ha pillado todos los match? Sí, voy full match Y la base ya está hecha ahí de metal Ha salido dentro, eh Y está entrado Buah, que bien posiciono Hay cuatrocientos Cuatrocientos de 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 No, no, la dejamos La dejamos No, no, traela Traela Sí, voy a dejar la piedra Y voy a poner Pues déjame la tuya Déjame la piedra ahí ¿Dónde estás tú? Que no, tío Deja la tuya ahí Y ve a volar otra Déjate maripeladas, tío Hombre, obviamente Vas a ir tú ¿Cuánta? La dejo aquí toda la piedra, eh Eh, sube de arriba del todo Y que no nos caigan ahí encima Tranquilo, tengo un sniper Y sé usarlo Creo Bolas, 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 bolas aquí. ¿Tú solo? No, no, osea, sube ir a por la piedra si hay bolas. A ver dónde, le intento asustar. No, no, está ahí la bola creo. Están rebuildeando. Nada, le dejo Suda de la alza. No voy a jugármela por... No, se la se la. Vale, voy a subir para arriba. Has hecho una torre un poco de mierda, te lo digo, porque no tenemos posse de nada. Está centrado guay, pero ya está. Pero si está todo bien hecho. Mira todo lo que podemos disparar. Estoy jodiendo por joder, estoy jodiendo por joder. Ah, vale. Osea, le posiciono de puta madre. Sí, pero podemos disparar a nadie posicionado. A todo esto de aquí, tío. ¿Sabes? Hay una bola por allí. Y en la siguiente zona... Ah, seguramente estamos dentro de la vez. Ya verás, qué risa. Podemos sniper a todos los que están en la nieve. La bola, la bola. Cuarenta. Se ha rota. Le va a dar, le va a dar. Cien, 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 cien la... Cuarenta blanco. Está un toque. Menos escape, tío. Estamos con una base. ¿Por qué eso no ha salado? Se va a ir, se va a ir. Debo salir. Vamos a ver, le he rusheado a este pavo. Tirao, cien con un pepo y cuarenta blanco, tío. ¿A dónde disparas? No, no, no. Hay gente aquí posicionada de arriba. Sí, cuidado, eh. Los de arriba. Tenemos doble sniper, Mark. Estoy disparando a ese. Vale, escúchame. Dispara a esa pared. Cuando yo te lo diga. Venga. No, 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 suda, suda. Todavía no. Eh... Cuida, viene gente volando, viene gente volando. Les caen encima, les caen encima los de piedra. No, suda eso. Fipe, disparando bolas. Ah, va. Tengo dos quintas balas. De acá. Yo no le tengo grieta, pero solamente grieta. Flumax. Mira, no sé, es que mira cómo he hecho la base, dios mío. Y entonces si cubéis. Algo en mi equipo, tío. Algo que no tenías que tener. Ya que Lime. Pero si he deleteado a ese. A ese no le rusheas. Hay un tío que... Va full y... ¿Dónde está el de nipper? No sé. Mira, mira, Marky, Marky, Marky. Aquí, aquí, aquí. Marca, marca, marca. Podemos hacer doble cuando esté mirando. Podemos matar a ese. Mira, mira, mira. Lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Estás atento a la marca? ¿Dónde, dónde? Ahí, 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 un tío. ¿Es lo de madera? Pero tiene rampa. Ya, pero... Es uno solo. Me ha dado 105. Dale, dale. Cuidado, que me están esnipiando de otro lado. ¿Quién dispara? ¿No? Claro, el busto. Se cae, se cae, se cae, se cae. Uy. Hay un pavo que nos está disparando de ahí, de arriba de la torre. Bueno. La siguiente, esta la hemos fuera, eh, seguramente. Joder, he tocado a ese pavo. Ya, bueno. Cuenta como que vamos quitando vida a la gente. Mira, ahí hay un tío de la casa aquella, eh. Eh, hay gente ahí abajo. Ahí. ¿Dónde? Ah, pero eso, o sea... Joder. Mira, 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 está rotando. Buah. Vale, buena. Ah, el del metal, eh. Que rompemos con el pesado. Vale. ¿Le traqueas? 3, 2, 1... Ya. ¿150? Dale, dale. Tiene que... Venga, perfecto. Está llevada más. Vale, está gastando todos los más. Otro enemigo menos. Uh, que man casi me snipea, tú. Tengo 4 huetes, eh. Tíramelos. Toma, toma, toma. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Conmigo, conmigo. Encima, encima, encima. Tápate, tápate. Nos han subido aquí. Conmigo, conmigo. Eh, te edito, eh. Voy para abajo yo, eh, de la construcción. Se lo tiro. Se lo he tirado. Escúchame, Marky. Aquí. A pie. Vamos. Espera, espera, espera. Bueno, sí. Se han tocado estos de aquí. Va, ha abierto desde la derecha. Estoy ya dentro. El, el de la hill verde, el de la hill verde aquí. Cuidado, cuidado, te abren de la arriba. Vale, vale. Me he tapado, me he tapado. Vale, vale. Doble pesado. Mira, mira. ¿Ves el de la guerrera? ¿Dónde te han marcado? ¿Está quieta? Oh, fuck. Busca gente que esté en el cubo de chill. Vale, vale. Vale, vale. Vienen con redeploy. Treinta y nueve, treinta y nueve. Cuarenta y cuatro. Blanco. Cuarenta. Aquí, aquí. Estas dos de aquí están, eh, muy bien. Tocadas. Cuidado. Cuidado. Vaya puta hostia. Sí, sí. Ha sido el rato. Cuidado. Joder. La hostia. Tenemos un tío a la izquierda, eh. Cuidado. Ese tiene... Vale, tenemos que ir para ese. Aquí hay otro que... Ah, tío. Espera, espera. Cuarenta, cuarenta. Al pago ese. Está tapado. Vale, ven, ven, ven. Esta, cuando nos presione, grieta, ¿vale? Súbete, súbete para arriba conmigo. Vale, vale. Vamos a meter presión a los que tienen que rotar. ¿Le ves ahí? Pues detrás. Hostia. Atrás, hostia. Tiro grieta. Tira, tira. Joder, es que... No sé qué cojones has hecho. Me has tapado. Que mata. Tienes que tirar la grieta. Tenías que estar a mi altura. Ya, pero me has tapado. No estamos a... Hostia, que me he colado. ¿Tiene fogata? Sí, sí, tengo. Haz tú la... Eh, caes tú primero y la pones hacia la base. Sí. En la que haces esto. Espera, chill, chill. Que no estamos dentro todavía. Igual, igual. Sí, sí, sí. Estamos casi. Detrás, detrás, detrás. Con el RPG. Te quiere dar con el RPG, Marquis. Con tuyo, con tuyo. Pon, 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 pon. Pon la fogata. La fogata, la fogata. Aquí, en este, en este, en este. Corre, ponla ya. Tiene tres tiros. Cuidado. Te ha roto la bola. Sí, si no, vamos a curarnos. Hay un tío de 15 rotando. Hay que romper bolillas. Aquí se están pegando. Uno muerto. Aquí va a salir otro. 79. Cuidado, cuidado, cuidado. Está disparando toda la lobby. Hay que pirarse, hay que pirarse. En este. Podemos poner un jumpa y pillar high ground. No, no hay jumpa. Sígueme. Aquí, aquí, tendremos esta pared. Sígueme. Venga, te sigo, te sigo. Tiene un tiro. Tiene un escudo, eh. Está arriba mía. Voy a pillar high ground yo, eh. Sí, sí, estoy contigo. Hay gente arriba, hay gente arriba. Tiene un tiro. ¿Te lo tiro? Póreme. Tocado, tocado. Tengo high ground. No tengo high ground. Tengo high ground. Tengo high ground. Estoy contigo, estoy contigo. Está a mi altura. Vale. ¿Estoy contigo? Vale, vale, wildeamos, wildeamos. ¿Buildo yo? No vayas tan pa'lante que nos van a intentar pillar high. Lo he enganchado, lo he enganchado yo aquí. Me ha caído un pavo en el jugo, tío. Se ha muerto, se ha muerto. Vale. Arriba, arriba, arriba. A los que viene volando, Markel. El que viene volando. 29. Azul. No tiene escudo. Blanco, blanco ese de ahí abajo. El que está enmaderado. Ese que estoy disparando. No, no. Está en tiro. Cuidado, cuidado con este pavo de aquí. Va a abrir. No le, no le bajes, no le bajes. Vete, vete pa'l lado que te he puesto el tejado. Ese está en tiro, eh. Muerto. Este abierto. Este, 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 este. Cuidado, cuidado. Este que tenemos aquí, ten cuidado. Uy, que así me tiras, chaval. Sube, sube. Eh, eh, eh. Aquí hay un lanzadero. No sé dónde está, eh. Subo contigo, subo contigo. Este, este pavo. El suelo es mío, el suelo es mío. Oh, fuck. Hay que ponerle donde hay que ir la zona, tío. Mira. Ya está, ya no puedo ir para ahí. Lo editamos cuando abra. Oh, y cierra pa' otro lado. Me quedan 70 de match, eh. 70 de match. Hostia, 400 de piedra. Toma, toma, toma. Vale, siguiendo, siguiendo tú. Venga a bajar, eh, pa' enganchar. No tengo... ¿Ha bajado? Un poco, un poco. El pavo este ha bajado también, creo. ¿Dónde vas? Es que me he caído, pero lo ha matado. Vale, el otro está aquí abajo. Bajo yo, ¿vale? Vale. Muerto. Buena. Eh. All played. Pero no hay paso fallao. No hay uno.